Aplausos Pregunta dirigida a la señora ministra de Política Territorial y Función Pública. Pregunta del diputado don Tomás Guitarte Jimeno, del Grupo Parlamentario Mixto. Señora ministra, ¿cuál es la disposición del Gobierno para consolidar plantillas estables pertenecientes a la Administración del Estado y a las empresas públicas que no están cubiertas en el medio rural y en las pequeñas ciudades de Aragón? Señora ministra de Política Territorial y Función Pública. Gracias, señora presidenta. Señor Guitarte, me alegro de su recuperación. En relación a la pregunta que me formula, el objetivo y criterio del ministerio que llevo es convocar todas y cada una de las convocatorias de las OPE que están pendientes, que están vivos para cubrir las plazas tanto en la AGE como en el territorio. Muchas gracias. Señor Guitarte Jimeno. Nos congratulamos de ello porque precisamente lo que queríamos poner en evidencia con esta pregunta es la falta de reposición de multitud de puestos de trabajo en el medio rural que, a lo mejor a nivel nacional, pueden parecer insignificantes, pero que en nuestros territorios a veces una persona o dos personas son el 50% de la plantilla, son incluso el cierre de una oficina. Puedo citar, por ejemplo, como casos las oficinas del INSS en Montalbán y en Daroca, que se cerraron en febrero por jubilación de la persona que les atendía, que no están prestando servicio o lo están prestando de forma muy precaria. También, por ejemplo, el caso de los maquinistas de Renfe, de la residencia de Renfe de Teruel, que de una plantilla en 20 años se ha reducido la plantilla al 50%. Ahora se jubilarán dos personas en 2020 y hay que reponerlas para intentar llegar a los 21 que necesitan. También está la situación de la Guardia Civil. Nosotros hemos reiteradamente puesto en manifiesto la importancia que tiene que el Estado mantenga su presencia en todos nuestros territorios, porque tiene un valor ejemplarificante la presencia de ellos, porque es el que indica que el Estado no ha empezado a abandonar los territorios. También tenemos casos similares en la delegación de Hacienda, en correos, en prisiones, por no hablar, porque no son competencias directas del Gobierno de educación y sanidad. En sanidad, por ejemplo, la situación está siendo dramática. Los consultorios locales, los centros de salud y atención primaria en el mundo rural, muchos de ellos se cerraron y no se están volviendo a abrir. Nuestra población está muy envejecida y no es capaz de hacer uso telemático o por teléfono ni siquiera de las consultas. Es importante que se actúe por ahí. De hecho, la coordinadora de la España vaciada ha convocado unas concentraciones el próximo día 3 de octubre para reclamar esa apertura inmediata de los centros y una sanidad rural digna. Nada más. Simplemente instarles a que la labor de su Gobierno sea el acícate para luchar contra la despoblación y que estos pequeños elementos del Estado han de ser restituidos lo antes posible, porque nos indicará que el Estado sigue apostando por nosotros y no nos quiere dejar caer en el olvido. SEÑORA PRESIDENTA. Señora ministra de Política Territorial y Función Pública. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Guitarte, coincido con usted en la preocupación que manifiesta en esta Cámara y quiero compartir algunos datos que reflejan la realidad de la función pública en la AGE. Mire, la media de la plantilla está en torno a 52 años. Dentro de diez años, aproximadamente, se va a jubilar el 50% de las plantillas. Y, desde luego, lo que sí queremos nosotros hacer y ha hecho el Gobierno de Sánchez, con mi antecesora, la señora Batet, es poner en marcha unas OPEs como nunca después de muchos años del Partido Popular de tasa cero de reposición. La OPE del 18 y especialmente la OPE del 19 significó la mayor convocatoria, 33.000 plazas que se están ejecutando en estos momentos y, además, hemos deslizado la celebración de estas convocatorias hasta diciembre del año 21 porque han quedado suspendidas como consecuencia de la pandemia. Somos, además, muy sensibles. Estamos trabajando ya en la OPE del 20. Creo que es muy importante continuar incrementando los efectivos que se van jubilando para ser, digamos, equilibradas cada año. Pero, especialmente, somos sensibles con el mundo rural, señor Guitarte. Entendemos que si esta dificultad lo presenta la AGE con términos generales, especialmente en el ámbito rural. Por eso, también el Gobierno de España está llevando a cabo una serie de acciones que creo que van a ser tremendamente interesantes para el mundo rural. En primer lugar, nuestro ministerio y el de la vicepresidenta cuarta estamos trabajando en el Estatuto de los Pequeños Municipios para crear un régimen diferenciado, porque no es lo mismo un pequeño municipio en una zona rural que una gran ciudad. Por tanto, un estatuto diferenciado que fije población, que garantice la prestación de los servicios. Pero también estamos trabajando con la Federación Española de Municipios y Provincias con un cuerpo que, en este caso, los habilitados nacionales. Hay convocatorias, pero no se cubren las plazas. Y con un programa atractivo por parte del ministerio que llevo, que es la captación de talento. Necesitamos reforzar el valor de lo público, la importancia de lo público que siempre se ha demostrado, y especialmente en estas circunstancias de pandemia. Por tanto, señor Guitarte, tiene el compromiso del Gobierno de esta ministra de seguir trabajando. Lo hacemos con las comunidades autónomas, en su caso, una estrecha relación con el Gobierno de Aragón, porque también creemos que es importante muchas de las cuestiones que Aragón necesita y precisa, y desde luego este ministerio está en ello y, próximamente, creo que tenemos también buenas noticias para Aragón. Muchas gracias, señor diputado. Pregunta dirigida al señor ministro de Sanidad. Pregunta del diputado Don Edmundo Valfrancés, del Grupo Parlamentario Ciudadano.